Saludos amigos, bienvenidos a un vídeo más, el día de hoy, venimos a pescar unos sandys, pudimos capturar algunos, se los voy a enseñar aquí, se llenó la hielera, puro chancletón, así que, es un vídeo muy corto, y pues nada, quieres decir algo tu brother? Claro que si, muchas gracias a Don Roger, si no fuera por él, que no se rindió, de verdad no habíamos encontrado estos peces, muchas gracias a Don Roger, de verdad, de nada, de nada, ahí estamos, y bueno amigos, pues así quedó la aventura de hoy, como les digo, vídeo corto, estuvimos pescando dos ríos, pero pudimos hallarlos, y ya, se acabó, ya con esos laces, no, para la fritanga, ya que eso es para toda la familia aquí ya, jejeje, ok amigos, pues nos vemos en un vídeo más, Y nada, si quieren darse un viaje conmigo, avísenme, y nos ponemos de acuerdo, ok, nos vemos, bye Chancletón Con este arreglo Por ahí así Ah, se peló Se pegó acá en la orilla Ahí está Ahí está el otro Otro keeper Ya alcanza el timbre Pase por allá Vamos conmigo 20 20 aquí para aquí para por aquí pero aquí no más que está alta la barranca pase por allá con sus primos ahí está chancletón y se atoró y ya salió chancletón afuera puro chancletón puro chancletón puro chancla infantil puro chancletón puro chancletón puro chancletón puro chancletón puro chancletón puro chancletón Otro chancletón. Ahí está amigos. Le dio hasta adentro. Tengo mal. ¿Qué es eso? ¿Una carpa? No, es un tanque de Sandy. Se atoró. Se atoró en la Ramona. Eso es carganta. Usted lo pescó todo y no me dejó pescar a mí. ¿Gira? ¡Qué hijo es! Está pero... ¡Hijos de sus madres! Yo lo agarro aquí y saque el señor. Aquí sale. Una hembra cargadita de huevos. Una pregunta. ¿Los huevos si los como fritos? Sí. Mucha gente les gustan así. ¿Así? Fritos. El mismo. Sí. No.